Buen día con todos ustedes, bienvenidos a esta segunda etapa del curso, la segunda sesión. Me presento, soy Roberto León, soy actualmente el jefe de la Unidad Integrada de Gestión de Investigación de Ciencia y Tecnología de las Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería de la Universidad Peruana de Gaitán. Y el día de hoy vamos a tratar el segundo tema, que es sobre la gestión de la investigación. Voy a pasar a compartir mi pantalla. En esta presentación vamos a hablar sobre la introducción a la gestión de la investigación, la cual se va a complementar en la parte sincrónica de este segundo objetivo de aprendizaje, el cual tiene, digamos, la competencia de que todos nosotros podamos reconocer conceptos básicos y sobre todo la planificación de la gestión de la investigación. Para ello, yo quisiera primero tocar la normatividad peruana, porque sobre ella es que se va a construir posteriormente todo lo que tengamos nosotros que hacer como procesos de investigación y finalmente como indicadores que van a marcar cuáles son los logros que nosotros vayamos a obtener a lo largo de nuestra gestión. Recordar nada más que obviamente la ley universitaria regula toda la normatividad de educación superior, la cual incluye también la investigación como un pilar de esa formación profesional. La universidad es obvio que se define como toda comunidad académica orientada a la investigación y la docencia. Es importante entender porque en un proceso de gestión no solamente debemos vincularnos a la actividad académica, sino complementarla y viceversa con la investigación. Dentro de los requisitos de licenciamiento de universidades, uno de ellos es específicamente el desarrollo de líneas de investigación y éstas deben ser establecidas por las universidades y articuladas con sus facultades y con sus carreras profesionales. Es así que cuando uno organiza entidades de investigación dentro de una universidad, además de los departamentos, además de las facultades, departamentos académicos, escuelas profesionales, debe haber también unidades de investigación. Específicamente para las universidades públicas, por lo menos debe haber un instituto de investigación el cual va a incluir dentro de ello unidades de investigación. Eso posteriormente se va a ver en una siguiente sesión más a detalle cómo es la formación de grupos, de institutos, de investigación para la producción científica, tanto docente como docente estudiantil. Principalmente, y eso tal vez es una de las ideas que tenemos más clara, es que la formación profesional va a devenir en un trabajo de investigación y finalmente este es el que va a proporcionar un grado académico o un título profesional. Entonces nosotros vamos a tener según cada uno de estos grados o títulos una modalidad de requerimiento para obtenerlo. En el caso del grado de bachiller va a ser necesario, además de culminar todos los estudios en cada uno de ellos, que el egresado tenga a dar o realice un trabajo de investigación. Eso es sumamente importante. Posteriormente, cuando ya va a tener el grado de bachiller y va a optar por un título profesional, la ley sí especifica que debe ser una tesis o un trabajo de suficiencia profesional. Y ello es importante para nosotros poder determinarlo, salvo aquellas carreras que han sido acreditadas nacionalmente que pueden implementar un modelo de titulación específico en el marco de estos beneficios que tienen, digamos, que se ha dado a partir de la ley universitaria. En el caso de un título de segunda especialidad profesional, solamente para recordar, las modalidades de titulación son un trabajo académico o una tesis, ¿no? Y eso está denominado tal cual. Y en el caso de grados de maestría o doctorado para maestría es igual una tesis o un trabajo de investigación. Y eso cada vez está aumentando más el desarrollo de otras modalidades de titulación, inclusive, no solamente individuales, sino también grupales. Más los vemos en nuestra área, probablemente en un máster, una maestría de administración en salud, más vinculada de ese tipo, más las que nosotros hacemos en ciencias de la salud, específicamente, siguen siempre individuales. Pero la ley permitiría que no solamente sea de forma individual. Y en el caso de grado de doctor, sí, específicamente, solamente hay una modalidad, que es una tesis. Y sí, hace hincapié en la ley universitaria que debe ser de máxima rigurosidad académica. Más allá de todos los requisitos de completar creditaje o requisitos de idiomas que pueden ser necesarios para cada uno de esos grados. Entonces, dentro de ello, la ley también tiene un capítulo específico de investigación donde la define como tal. Y es importante recordar que dentro de esa definición indica que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de las universidades. No es opcional, sino que es obligatoria. Y no solamente esa obligatoriedad es por medio de la necesidad de tener un vicerrectorado de investigación o la necesidad de una obtención de grados y pico, sino que debe fomentarse respondiendo a través de la producción del conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad. Y eso es muy amplio, porque dependiendo de cada carrera que nosotros estemos, específicamente en el caso de medicina, probablemente el desarrollo de conocimiento y el desarrollo tecnológico va a estar vinculado a las necesidades que nosotros tenemos en cualquiera de los ámbitos, ya sean locales, regionales o inclusive dependiendo del sistema de salud donde nosotros estemos desarrollando la formación profesional de los futuros médicos. En ese sentido, también es importante el financiamiento de estos procesos de investigación y en el cual indica que las universidades deben acceder a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología. Es importante hablar de gestión porque a veces se cree que los procesos de gestión de investigación no son conocimiento y también lo son, entre otros, ante las autoridades o organismos correspondientes, al fin de fomentar la excelencia académica. Bien, se cuenta cómo también la ley expresa que esta vinculación entre el financiamiento y el desarrollo de investigación va a estar asociada a la excelencia académica, que es parte de esa. No solamente debemos formar profesionales altamente calificados, sino debemos formarlos mediante la investigación. Y eso también incluye que utilicemos estrategias de investigación formativa para el ejercicio de la, digamos, durante la formación profesional de nuestros estudiantes en diferentes años de la carrera. La ley universitaria es un cambio importante. Muchas universidades lo tenían, algunas no, pero a partir de la ley ya se exige que exista un vicerrectorado de investigación. Este vicerrectorado va a estar a cargo de todos los procesos de investigación. Pero eso no quiere decir que ese modelo centralizado no pueda tener organismos que puedan ayudar a otras instancias. Por ejemplo, direcciones universitarias, unidades de investigación en cada facultad, oficinas de, digamos, que puede ser inclusive un repositorio, que puede ser una oficina de fondos de apoyo. Es decir, si bien es cierto que el vicerrectorado de investigación es el ente regulador, ellos son los que van a encargarse de organizar los procesos de investigación en las universidades. Un punto importante que a veces no se ha implementado a todo nivel de las universidades, probablemente en las privadas en menor medida, es la denominación de docente investigador. Este docente investigador es un profesor al cual no se le va a dar esa categoría, es una selección de la universidad, es una aprobación universitaria a través de un consejo en el cual este docente solamente se va a dedicar a la producción científica en cualquier tipo, en cualquier nivel, e inclusive solamente se le obliga a tener una carga elegida de un curso durante el año. Es decir, el profesor solamente se dedica a investigar. Y como beneficio tiene, que se le va a pagar inclusive un 50% adicional a su producción, a su sueldo base, a sus totales de haberes. Pero ello con un reconocimiento a su productividad científica. Ello no sea normado al 100%, sería importante que posteriormente conversemos cómo están manejando este docente investigador, pero es una forma de promover una carrera, digamos, docente, vinculada netamente a este tipo de, digamos, de aprendizaje. Entonces, no solamente es la parte académica, sino se vincula también la investigación como un pilar importante. Frente a ello, existen diferentes ejemplos de procesos de gestión. Yo voy aquí a compartir uno muy específico probablemente de nuestra experiencia, pero que es rescatado de diferentes procesos de gestión de otras instituciones nacionales, internacionales, llegando a un consejo en el cual creemos que con cinco procesos de forma tácita, clara, nosotros vamos a poder tener propuestas que vamos a desarrollar a lo largo de un proceso de gestión. Entonces, dentro de todo lo que tenemos que ver con gestión y investigación, probablemente el proceso más importante o el que más nos va a recargar la actividad de la universidad o de una facultad es todos los procesos vinculados a el desarrollo de proyectos de investigación que tienen que ver con dos ámbitos, ¿no? Aquellos que van a ser para la obtención de un grado o título o aquellos que simplemente son para, son proyectos libres. O sea, un proyecto libre es un docente que quiere hacer una investigación y no lleva a grado de título y más bien un estudiante que sí necesita tener un título y por eso va a hacer una quesita, por ejemplo. Hoy en día lo que se necesita es que todo ese proceso esté normado. Y no siempre están normados. No siempre hay un reglamento en cada universidad que diga el paso a paso de ello. Y eso es importante. Y lo otro que ha pasado a partir de la pandemia es que todos esos procesos podemos hoy en día virtualizarlos. Y si ya tenemos hoy en día tesis que se sustentan virtualmente, deberíamos tener un proceso unificado que sea completamente virtual para que no haya, digamos, baches en el proceso de la investigación como tal, más allá de la presencialidad. Eso probablemente demande tener un sistema informativo en cada universidad potente para poder desarrollarlo en el tal vez mediano o largo plazo. Otro punto importante dentro de los procesos de gestión de investigación es la promoción y discusión de la investigación. Es decir, muchas veces nosotros tenemos investigaciones que desarrollamos a la interna de las universidades y solamente los colocamos como parte de un prepositorio nacional, pero el conocimiento más allá de lo que hemos hecho se queda en las aulas o en el mismo proceso de sustentación. Entonces, es necesario que se generen procesos de comunicación interna y externa, ya sea mediante sesiones académicas, mediante comunicados que se envíen a la comunidad de la misma universidad, publicaciones o lo que hoy en día podríamos llamar newsletter, en el cual mediante un resumen decimos qué es lo que están haciendo nuestros docentes, nuestros estudiantes, las sustentaciones. Y eso también tiene que ver con generar una forma de mejorar, digamos, los estándares que tenemos del número de docentes inscritos en Renacid, ¿no? Véan que la promoción de ellos y generando programas que permitirían que los docentes que cumplan con ciertas características, nosotros podamos involucrarlos en mayores procesos de investigación, tal vez dándoles a cargo un grupo de investigación o promoviendo que ellos puedan mantener esas categorías que son importantes hoy en día para nosotros. Estas formas de comunicación no solamente son congresos nacionales, sino también internacionales, y es necesario repensar cómo también nosotros podemos brindar un soporte que muchas veces tienen que ser económico para que estos docentes o estos estudiantes puedan representar a nuestras instituciones en otros espacios, demostrando lo que han hecho, que es la parte de sus investigaciones, que a veces, como repito, quedan simplemente en el repositorio, en la biblioteca, y no llegamos a otro nivel de comunicación. Que es diferente a la publicación científica, porque también muchas veces nosotros hacemos una publicación, pero queda simplemente en el artículo, en un medio muy circunscrito de la especialidad, pero no se difunde, y algo intangible que tienen las universidades hoy en día es el conocimiento, y ese debería expresarse a todo nivel, no solamente a una comunidad científica, sino también es importante que lo conozcan el común de la población, sobre todo cuando son temas de salud que hoy en día tienen tanto interés. Otro proceso realmente importante y que está vinculado también a ello es la organización e infraestructura. Nosotros probablemente tengamos laboratorios, necesitamos equiparlos, necesitamos saber cuáles son, necesitamos tal vez hacer un plan de mejora de laboratorio o crear laboratorio. Eso es parte también de este proceso, así como, que eso tal vez es algo muy tangible, como la parte intangible, que son los grupos de investigación. Profesores que tal vez se dedican a un proceso o se dedican a un conocimiento específico de la especialidad, pero que nosotros no les hemos dado el soporte de la formalización. Entonces es necesario también normar los procesos en los cuales yo a estos grupos de investigación finalmente los voy a llevar, los voy a poder hacer que lleguen hasta la formalización mediante un grupo y probablemente después tengan en su laboratorio y si el conocimiento es muy amplio, ser un instituto o una unidad de investigación, X proceso adicional, pero que va a reforzar la producción científica. Finalmente, si yo formalizo, pueden acceder a fondos, pueden representar un área de conocimiento y también funcionan como parte de difusión de lo que hace la universidad. El otro punto tiene que ser la investigación financiera y esto es importante porque muchas veces queremos hacer investigación, pero no damos el soporte institucional mediante los fondos que son necesarios y ello tiene que ser un plan a largo plazo en el cual se comiencen a aumentar los fondos destinados a investigación y eso es necesario porque muchas veces existen fondos nacionales, pero que difícilmente van a poder acceder nuestros profesores y sobre todo nuestros estudiantes. En cambio, si nosotros tuviéramos fondos propios, promoveríamos la mayor participación vinculada a la investigación y también a la participación, animaría la participación de estos jóvenes que estoy seguro muchos de ellos tienen muy buenas ideas y que a veces el financiamiento las acorto. De igual forma, deberemos reconocer las horas destinadas de los docentes, no hablando del docente investigador, que es una categoría muy especial, como les había mencionado, pero hay muchos docentes que tal vez tienen una carga exacta para actividades lectivas y ya no le alcanza mucho el tiempo para investigar, pero tiene las capacidades, tiene las ganas y deberíamos generar estrategias para reconocer esas horas vinculadas a la investigación. Durante muchos años, la actividad lectiva tal vez ha sopesado más que la actividad de investigación en muchas de nuestras universidades y personalmente comento que eso siempre ha sido un problema, ¿no? Cuando un profesor se dice, se le va a contratar solamente para que investigue y probablemente es visto como alguien que no desarrolla la misma actividad que alguien que se dedica en 100% de esa actividad lectiva a enseñar o al contacto con estudiantes al 100%. Y eso, entiendo que ha ido cambiando, pero debería ir cambiando cada vez más para ese reconocimiento, porque ambas actividades son sumamente importantes. Y otro punto es que si no ha existido todavía la normatividad en sus universidades, en sus facultades, debería reglamentarse la denominación docente investigador, que no todas las universidades todavía lo tienen reglamentado o no tienen todos profesores dedicados bajo esa modalidad. Finalmente, es importante las publicaciones y las patentes. Patentes probablemente es algo que menos hemos hecho desde nuestra área de la salud, lo vamos a ver ahora en unos gráficos, pero sí es necesario que reconozcamos que no solamente algo tangible como un producto es una patente. Un proceso de atención, un proceso de gestión también es una patente. Y es un trabajo muy complicado, probablemente muy difícil, muy tedioso, pero hoy en día el sistema de registro de patentes tiene asesorías personalizadas casi con los investigadores y es una muy buena opción mantener. En el caso de las áreas de publicaciones, deberíamos tener alguna forma de incentivo a los docentes para las publicaciones en vista. Muchas universidades lo tienen, algunas no, pero también eso tiene que ir dirigido dentro del concepto de docente o no investigador. Obviamente, si yo tengo un docente investigador que ya está trabajando netamente en áreas de investigación, pues probablemente este incentivo no sea tan necesario. Pero ese docente que tiene tal vez su 100% de carga lectiva. Y además de eso, si el reconocimiento realiza la actividad de investigación, la facultad debería evaluar una forma de reconocimiento que idealmente debería ser económica, pero puede ser otro tipo de incentivo. Actualmente, la opción de publicación de revistas en diferentes áreas de la salud o en otras áreas, vamos a tener revistas que no cobran. Ahora, dentro de ello, estoy hablando de las revistas indexadas, es decir, aquellas que yo puedo encontrar en el buscador Shimago, que quiere decir que son revistas de alto impacto, reconocidas internacionalmente, que me van a valer a mí como un indicador de gestión en la universidad. Esas revistas se divinen, mientras que las cuestan mucho, o sea, por ejemplo, The Lancet, que debe ser una de las revistas más importantes hoy en día, probablemente sus costos, o sea, no solamente yo debo tener un buen artículo, sino además de yo tener un buen artículo, seguro, probablemente el costo de publicación después que me aceptan el artículo, ascendería a más de 5 mil dólares. Entonces, tal vez tengo un buen artículo como estudiante, pero no tengo los medios, sino cuando realmente se hacía, los autores juntan el dinero, hacen un monto y con eso pagan la publicación. Entonces, que no sea una limitante el que cueste, ¿no? Yo no digo que tal vez se financen 5 mil dólares, pero tal vez dentro de las facultades destinar un monto de dinero también al financiamiento de la publicación, porque las revistas de alto impacto también necesitan costos de publicación. Obviamente descartando aquellas que hoy en día muchas veces se llaman revistas predadoras, que no son revistas reconocidas mediante buscadores de Scopus, Inbase o Web of Science, pero que igual cobran para la publicación y de esas no estamos hablando. No estamos hablando más bien de las que sí nos van a sumar a un indicador, porque finalmente la investigación es una inversión. Y también deberíamos desarrollar programas vinculados a la promoción de la publicación. Muchas veces nosotros tenemos muy buenas tesis de estudiantes de pre y post grado, que han sido muy laureadas tal vez en el ámbito académico, pero que finalmente el estudiante, por diversos motivos, familiares, económicos, laborales, ya no culmina el proceso que es la publicación. Pero es una buena idea. Entonces deberían generar, deberíamos generar en las facultades procesos vinculados a que esa tesis que tal vez está muy buena, pero quedó en el repositorio, se pueda llegar a publicar. Y eso como parte de un proceso de gestión dentro de la facultad. Dense cuenta que aquí tal vez vamos a tener los espacios muy marcados, ¿no? Las responsabilidades universitarias, que están a cargo de un vicerectorado, pero ya en las facultades donde se implementan estas normativas, nosotros deberíamos desarrollar todas estas estrategias para mejorar nuestros indicadores de gestión en el área de investigación. Como indicadores generales que se han evaluado, y eso lo voy a sacar del tercer informe bienal sobre la realidad universitaria del Perú, que emitió SUNEDU el año pasado, nos vamos a dar cuenta que este indicador de docente renacir, que es aquel docente que además de haber hecho publicaciones, pasa a un proceso de evaluación y es reconocido a nivel nacional, como un investigador por cumplir ciertas características, a nivel nacional, van a estar principalmente en instituciones públicas. Y eso es muy bueno. O sea, es muy bueno que hoy en día las universidades públicas tengan un mayor número de profesores renacidos, reconocidos de forma renacida. Luego siguen las privadas asociativas y finalmente las privadas societarias. Sin embargo, también es importante decir que probablemente existen más universidades públicas que privadas asociativas o la relación 12 estudiante-profesor. Es más, acá estamos hablando de número general, ¿no? Pero igual es importante tener ese dato. De igual forma, si nosotros vemos estos docentes en qué áreas están a nivel nacional, nos vamos a dar cuenta que principalmente son de áreas de las ciencias sociales. Y ya en casi similar, hay muy cercano, de ciencias médicas y de salud y de ciencias naturales. Ese es el grupo de profesores renacidos en qué área de conocimiento se desempeña. De igual forma, según tipo de universidad, aquí sí vamos a ver que tal vez hay un poco más o menos marcado que más bien los docentes renacidos de ciencias médicas y de salud son en menor medida en universidades públicas. Esto llama mucho la atención porque hay más en ciencias naturales, probablemente ciencias básicas. Y luego, en segunda medida, en universidades privadas asociativas, pero principalmente esos docentes de áreas de salud están en las privadas societarias. Cuando evaluamos estos docentes renacidos por sexo, esto sí es sumamente alarmante y probablemente tendríamos que repensar qué es lo que está pasando en las facultades, sobre todo en ciencias de la salud. Ustedes saben que un proceso natural de las carreras de ciencias de la salud es la feminización de la carrera, es decir, con el tiempo va a haber más mujeres que hombres en cada carrera de salud. Eso es un fenómeno que ya lo ha pasado a Europa, ya lo está pasando a Norteamérica. Nosotros estamos ahí ya llegando a ese fenómeno. Y es alarmante cómo, a pesar de ello, nos damos cuenta que el porcentaje de docentes renacidos, sin importar la institución, lugar, siempre va a ser casi de siete a tres docentes hombres que mujeres. Y eso es sumamente alarmante, porque debería equilibrarse eso, sobre todo en carreras que están más vinculadas hoy en día a un proceso de feminización y que se espera que estas inequidades de género que todavía existen cambien. Según docentes que han publicado en revistas indexadas, acuérdense que indexadas van a ser aquellas revistas que sí cumplen ciertos criterios, ¿no? De revisión por pares, que es una revista reconocida internacionalmente, x, 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 x. Dentro de ello, nos vamos a dar cuenta que principalmente las publicaciones, o sea, el porcentaje de docentes que publican, principalmente el más alto, si tenemos una institución pública, eso es sumamente bueno, y de ahí seguimos con las privadas asociativas. Pero las que menos tienen porcentaje de docentes que han publicado en una revista indexada en el año 2020 son las privadas asociativas. Ahora, también tenemos que evaluar que el año 2020 ha sido un año difícil, complicado, la pandemia, probablemente el año 2021 nos va a demostrar otro tipo de actividades. Sin embargo, empíricamente podemos decir que ha habido mayor publicación en el año 2020, que se va a reflejar en el año 2021, porque muchos docentes al estar de forma asincrónica, trabajo virtual, han estado trabajando más en la parte de investigación. Esto es el porcentaje de docentes según, que han publicado en función del total, y lo positivo es que Lima no es la principal, digamos, no es la capital el que tiene el más alto porcentaje de docentes que publican en la revista indexada, sino en este caso ha sido Arequipa. Y después vamos a ver que se distribuye, de hecho que sí después Lima, pero nos vamos a dar cuenta que la distribución es casi homogénea. O sea, no hay una gran diferencia, no hay una gran brecha entre las universidades. En el caso de docentes con publicaciones según tipo de gestión, esto es interesante ver cómo los profesores extraordinarios, que en algunas universidades tenemos profesores extraordinarios, sí investigan más que, en algunos casos, más que los contratados, sobre todo en la parte pública y en la privada societaria, en la privada asociativa no, pero los profesores ordinarios son los que más desarrollan investigaciones. Eso es claro porque es normal que el contratado simplemente sea contratado para su actividad lectiva, pero no quiere decir que no tenga las capacidades. Entonces, eso que mencionábamos, de cómo reconocer esas horas de investigación, tal vez en estos profesores deberían impulsar que ese grupo, que tal vez es menos, que está publicando, mejorar condiciones para aumentar esos indicadores. Y según nivel académico, pues aquel profesor que tiene un doctorado, no importando el tipo de gestión universitaria, tiene mayor número de publicaciones, seguido de aquellos que tienen maestría y pregrado. O sea, casi como pregrado y maestría, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia. En lo que marca la diferencia aquí es aquel que hizo un doctorado. Obviamente, eso puede estar relacionado a que tal vez un profesor con doctorado tiene más redes de investigación, tiene a cargo más grupos de investigación, sobre todo tiene una experiencia ya vinculada netamente a generar conocimiento. En función de libros que se han juntado 2019-2020, vamos a ver que efectivamente en el año 2019 hay un gran incremento de libros publicados a comparación del 2020. Pero, como les digo, esos datos sí hay que tomarlos con cierta consideración, porque es muy probable que se deban esas referencias al año de la pandemia, que fue un choque a todo nivel, ¿no? Incluyendo los procesos de gestión, porque probablemente la publicación de un libro más bien demanda otros procesos dentro de las universidades. Y otro indicador sumamente relevante que nosotros vamos a tener para la gestión de investigación es qué tanta repercusión tiene lo que nosotros hemos investigado. Y eso lo medimos en función del número de citas. O sea, yo puedo haber publicado algo que es muy bueno y todos nos van a citar. Eso significa que es una buena repercusión. Pero puede ser que yo haya publicado 10 artículos, pero a nadie le interesa, nadie lo va a citar, entonces ahí baja mi número de citación. Entonces, este indicador de aquí, que es cuántos documentos o cuántos artículos han sido citados, nos vamos a dar cuenta que en función de las universidades, las universidades son aquellas que tienen mayor repercusión, es decir, mayor citas seguidas luego de las privadas asociativas y las privadas societarias. Pero es importante darse cuenta que no hay mucha diferencia. Es decir, si bien es cierto, las privadas societarias están por debajo del promedio nacional, pero tampoco es que sea muy amplia esa brecha. Entonces, eso nos quiere decir que es importante cómo nosotros estamos cada vez mejorando nuestros indicadores de investigación, a pesar que tal vez podamos creer que en el Perú sigue siendo todavía insuficiente la inversión en investigación. Y el otro punto, que ya es lo que menos pendiente tenemos, tal vez lo más retrasado, y sobre todo en facultades de ciencias de la salud, creo yo, es el desarrollo y el otorgamiento y solicitud de patentes. Nos vamos a dar cuenta que principalmente las universidades públicas son aquellas que generan patentes, igual casi en el mismo patrón, pero es tal vez un reto para nosotros todavía generar un programa de patentes y evaluar realmente si nosotros tenemos las capacidades dentro de qué área generan estas patentes. No solamente una patente es algo tecnológico creado, sino como yo también les digo, puede ser un proceso de gestión, puede ser un proceso administrativo, puede ser inclusive un proceso que ustedes hayan implementado a nivel de una clínica médica, un proceso administrativo en un área. Tal vez ustedes hacen que el proceso de titulación sea completamente virtual. Ese programa es una patente. Entonces, eso todavía creo yo nos cuesta repensar un poco. Y dentro de las patentes vigentes que nosotros vamos a tener, principalmente también se cumple el mismo patrón, las universidades públicas son aquellas que más tienen. Y en el año 2021 las universidades han generado 345 patentes, lo cual es sumamente interesante ver cómo sí existe generación de conocimiento a ese nivel. Finalmente, en el ranking que se ha tenido a nivel nacional, vemos cómo las universidades se posicionan en función de estos indicadores. Son principalmente indicadores de investigación, los cuales nos van a generar este ranking de sonido que se llama ranking de excelencia. Dentro de este ranking, la Universidad Peruana Caetano-Bereira está en primer lugar, luego la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y luego está San Marcos. Las diferencias sí son, digamos, marcadas. O sea, sí vemos una diferencia marcada probablemente entre el cuarto lugar y el primer lugar. Pero eso no quiere decir que no haya un crecimiento. Probablemente si tenemos una universidad como Caetano-Bereira vinculada a la investigación y a los procesos de investigación en diferentes áreas del conocimiento y genere muchas estrategias vinculadas a ello, las otras universidades están también generando estos cambios y están llegando a cerrar esas brechas. Y lo que se espera con esas reformas, con estas nuevas formas de gestión, es que las universidades puedan estandarizar y todas estar más homogéneas en la generación del conocimiento. Finalmente, entonces, un proceso de gestión de investigación no está simplemente aislado a que un estudiante tenga una tesis o que llegue a sustentar, sino un proceso de investigación en el marco de la ley universitaria es un pilar de la gestión universitaria y dentro de las facultades deben normarse no solamente un proceso único, sino debe establecerse diferentes procesos para que la universidad pueda mejorar tanto a nivel académico, que eso probablemente ya lo tiene, sino que eso académico se articule para finalmente la universidad no solamente tenga un posicionamiento en un ranking, sino tenga profesionales altamente capacitados con una base científica importante. Y eso va a marcar la diferencia. Agradezco su tiempo y por favor les solicito que puedan revisar el material compartido en la página del curso y seguramente ya nos estamos viendo en la parte presencial este fin de semana. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.